En otras denuncias también hablamos con Chayancano, él es del gimnasio 24-7 y nos comentó cómo fue el hurto de dos bancuernas mientras que un chico hacía un entrenamiento afuera de las instalaciones, mientras que entró una pareja que pasaba en una motocicleta, pues las vio y se las llevó. Hablamos con él y nos comentó aquí Marrandúa Noticias. Pues efectivamente en el día de ayer, tipo 7 de la noche, nos encontramos acá entrenando para una competencia, la cual en un descuido de unos 5 minuticos mientras que realizamos la prueba, dos personas cogieron un par de bancuernas y se las llevaron. Entonces pues es lamentable que esto pase aquí en San José el Guaviare. ¿Las bancuernas estaban dentro del gimnasio o estaban por fuera? Cuéntenos bien sobre ese caso. Bueno, las bancuernas se encontraban fuera del gimnasio porque la prueba exige un recorrido más o menos de 50 metros, entonces mientras que uno termina ese ejercicio, entramos al gimnasio a hacer otro tipo de ejercicio, entonces cuando salimos en menos de 5 minutos ya no estaban las bancuernas. Vemos que hay una cámara de seguridad que grabó aquí, es una pareja. Sí, con la ayuda del bienestar familiar que hay una cámara ahí, miramos y efectivamente se nota dos jóvenes que se acercan a una moto, miran las bancuernas y se las llevan. ¿Cuánto vale cada mancuerna? Bueno, aproximadamente en este momento en el mercado cada mancuerna está en 600 mil pesos. Un número telefónico, si algunas personas que logran reconocer a esos dos jóvenes y los conocen, ¿a dónde se pueden comunicar? Bueno, se pueden comunicar a mi número personal que es el 315-380-4539, cualquier información pues ahí estaremos atentos.